Ahí viene la mona y el toro de una vez. ¡Venga Siloé! ¡Venga! La mona y el toro Siloé en su alimentación de hoy, martes 7 de junio de 2022. El río Cañanalejo un poco crecido a estas horas del mediodía de hoy 7 de junio de 2022. Ahí vienen los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé, la mona y el toro Siloé. Ya después de que está comenzando a salir de sol a estas horas de la tarde, después de lluvias, en la madrugada, en la noche, y ahí llega la mona. La primera que llega la mona tiene que disfrutar porque el toro Siloé viene a quitarle. Y ya lo va moviendo, lo va moviendo, saca lo primero, y ahí ya viene el toro Siloé, ya lo voltea. Este es el ejercicio que hacemos diario con los dos ejemplares del Museo Popular de Siloé, el toro Siloé y la mona. Vamos a ver qué va a pasar aquí. Ahí viene ya con los cachos a darle. A ver, mona, vaya, coma, vaya. Tiene que aprender a pelear porque si no, el toro se le come todo. Hoy es martes 7 de junio de 2022. Estamos en el pulmón ecológico de la Reca de Alejo, a estas horas de la tarde, y la mona se está alimentando con el toro Siloé. Siloé, 3, 2, 3, 2, 3, 2, la gente lleva también sus mascotas. El toro Siloé y la mona. ¡Mona, venga! ¡Mona, venga! ¡Venga a comer acá, venga! ¡No le de miedo, venga! ¡Venga, mija! No tenemos que darle miedo a su marido. Estamos alimentando a la mona y el toro Siloé. Ya, ya le paso, pues ya le paso, ya le va a pasar su parte. Arrimejele ahí, no le de miedo. Arrimejele a su marido. A ver, ya puedes ir a copiar la otra bolsa. Alimentando al toro y a la mona. Acá en Siloé.